Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos quieren probar Lo que no saben es que no te quieras llevar de cualquiera Si todos quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Hey, 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 hey Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme pa' ti que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a ver Con ti no me suben a lo general Te toco y hasta el mundo deja de ir Y ahora nosotros ni la muerte nos pasa pa' da' Bebé, yo soy tuyo na' ma' Dile que conmigo te vas Te vengo a tirar Y nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Hey, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Acabamos con la Ford y lo espanto Se me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' ma' Yo soy tu Romeo pero no santo Acabamos con la Ford y lo espanto Se me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' ma' Dile que te le miré desde la AI Te llenoé favorito de tu MAI Y todo lo que tenía está la Jordan y la Nike Y las tropas que venden desde la AI Quiero esta noche entera Pa' recordar los tempos en la carrera Es que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te voy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que 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 eres mía, mía Mira, mira, tu fraeca eres Mira, mira, tu misma lo decías Cuando yo tengo hacía Mira, mira, tu fraeca eres Mira, mira, tu misma lo decías Cuando yo tengo hacía